Nereida, no quiero nada contigo, la verdad que me ofreciste y después me lo negaste condenar. ¡Bunda! ¡Y que vivan las mujeres! Nereida, no quiero nada contigo, la verdad que me ofreciste y un cariño conmigo. Y otro cariño se vuelve ganado, que a mí eso no existe, que rígame y traicionaste. Nereida, no quiero nada contigo, la verdad que me ofreciste y después me ofreciste y después me ofreciste y después me ofreciste. ¡Roma! 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 ¡Roma!